En Caquetá sin duda algunas uno de los departamentos con mayor presencia de las FARC durante los últimos años. La población se debate entre el optimismo y la duda. Nosotros hablamos con habitantes sobre el escenario actual con Miras hacia la Paz. La antes intransitable carretera entre San Vicente del Caguán y Florencia en Caquetá es hoy un escenario de calma. La presencia del ejército y la policía es cada vez menor. Están ahora concentrados en mantener el orden público en las cabeceras municipales de pueblos como el Doncello y Paujil, donde hace menos de una década los habitantes sufrieron el rigor de la guerra. Cambio de cuánto fue antes de trabajo y más tranquilidad para no poder trabajar. Claro porque vamos a tener un país con paz, con seguridad, porque ya no vamos a estar huyendo como vivíamos antes de la violencia. Hubo hostigamientos cada rato y así como el cuento no se podía trabajar con juicio. Sin embargo frente al cese del fuego definitivo hay algunas dudas. Eso depende de la forma en que el Estado siga de cierta manera apoyando y protegiendo al campesino, a la gente en los pueblos, en las veredas, en las fincas, en toda parte. Se puede facilitar para muchas cosas. Allá hacen un acuerdo y ya lo que se puede vivir después, ¿cierto? Lo cierto es que en comparación con los años siguientes a la zona de distensión, el panorama es otro. La gente va tranquila a misa, el comercio y las calles son transitadas por campesinos, pobladores y forasteros desprevenidos y no por milicianos. Y los niños vuelan cometas tan alto como la esperanza que hoy, más que nunca, se siente en esta región.